El proyecto de construcción de este centro médico en Pérez Celedón avanza. Ya está el área gris y se continúa. En este baile a cada costarricense seguro social invierte alrededor de 300 millones de colones. Eso es importante porque el proyecto se está desarrollando como está planeado. Nosotros tenemos una mitácora y tiene que irse llevando a cabo según las etapas porque no se puede atrasar. Al constructor tampoco le conviene atrasarse porque eso tiene sanciones y multas. Entonces esperemos que unos tres meses, cuatro meses ya nosotros tengamos el edificio nuevo y estemos estrenando. Anteriormente el edificio que albergaba el EVAIS era un espacio físico que tenía una orden de cierre desde marzo de 2012 por parte del Ministerio de Salud debido al Estado. Por lo que por gestiones del área de salud en Pérez Celedón se inició con esta construcción. Se espera que a más tardar en diciembre ya esté concluido el edificio. Bueno, eso ha sido como una gran fortaleza, ¿verdad? La población de Los Ángeles fue muy consciente de eso. Es una necesidad sentida y expresada que ellos tenían de un edificio nuevo, ¿verdad? Con mejores condiciones de operación. Y entonces ellos saben que ese es el costo y oportunidad que hay que tener para poder disfrutar después de un edificio de mejores condiciones. En realidad nosotros nos reunimos con ellos en varias ocasiones, les explicamos cuáles iban a ser los inconvenientes y ellos aceptaron, digamos, de buena manera. Me parece a mí que es una actitud muy loable, ¿verdad? Digna de admirar y de copiar. Para la caja afirman que esta es una obra importante. Bueno, significa mucho porque usted sabe que para la parte gerencial uno de los propósitos es garantizar condiciones de operación adecuadas para que, por tanto, el personal, digamos, como el usuario logre satisfacer sus expectativas. O sea, digamos, usted trabaja en un edificio en buenas condiciones, está contenta. Entonces, obviamente que, digamos, esa alegría, esa motivación que le genera trabajar en un lugar adecuado le va a permitir a usted dar un mejor servicio a la población. Y al dar un mejor servicio, la población va a estar contenta también con el servicio que recibe. En diciembre se esperaría ya, ¿verdad? La conclusión. Ojalá que antes, ¿verdad? Yo creo que antes. Sí, son como cinco meses. Mientras se realiza esta construcción, los usuarios están siendo atendidos en Bairambo. Mientras se realiza esta construcción, los usuarios están siendo atendidos en Bairambo.